¡Somos los ecos del amor y gracias al respaldo de SG, Mijalcon Producciones! ¡Aquí está la verdadera y única Estrellita Santa Rosina! ¡Vamos, vamos Rosita Trujillo Mori! ¡Tú eres, ah! ¡Tú eres! En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano un copa de vino ¡Salud, salud por ti! Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ofrente ¡Ahora, ahora pues! Si me tiré la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo ¡Por qué te quiero tanto! Poquito a poco y muy lentamente Y todo tu recuerdo me lo pide bien ¡Ay, corazoncito! ¡Vida de mi vida! Un saludo cordial para mis padrinos Carlos Sárcez y Manrique Paredes O el inscrito de Santa Rosa ¡Alejamos! Y me bebió todo tu recuerdo Para que ella jamás fue matrimonio Quiero que se pasan toda la herida Hoy de tu nombre no quiero acordarme ¡Vamos, vamos! Vino, 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 vino Voy a tomar para olvidarme de ese amor Porque mañana me alejaré A lejos, muy lejos de este lugar ¡Vino, vino, vino, voy a tomar Para olvidarme de este amor Porque mañana me alejaré A lejos, muy lejos de este lugar! ¡Vamos, vamos, Rosita Trujillo! ¡Mira que llegaron nuestros padrinos, nuestros amigos! ¡La gente linda de Vidrería! ¡San Juan Bautista! ¡Gracias de corazón! ¡Y un saludo especial Para mi colegio Virgen de Guatemala ¡Qué buena alumna ha resultado, Rosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, échale! ¡Y la mano se arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Mujeres, farones, todo el mundo! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y esto va para todos mis grandes amigos! ¡Mi gente linda de Norte! ¡Claro!